¿Alguna vez te han ofendido? ¿O alguna vez has sentido pensamientos de venganza hacia alguien porque te han ofendido o porque te han hecho algún mal? ¿Sabes? Si somos sinceros, en alguna ocasión de nuestra vida lo hemos sentido. ¿Por qué? Por nuestra propia humanidad. Y por nuestra propia humanidad queremos que esa persona que nos ha hecho daño, sufra y le pase lo mismo que nos hizo a nosotros. Pero ¿sabes? En Salmo 5.4 dice, no eres un Dios que se complazca en la maldad, los malvados no pueden habitar contigo. ¿Y sabes? Cuando leí esto me impactó porque nos quiere decir que cuando nosotros sentimos maldad en nuestro corazón, no podemos habitar con el Señor. La palabra dice que Dios es un Dios compasivo y lento para la ira. Entonces, si nosotros permitimos que esos sentimientos habiten en nuestro corazón, estamos alejándonos de Dios. ¿Sabes? Puede ser que esa persona que nos hizo daño merezca tener ese mismo trato, pero si nosotros anhelamos eso, no vamos a poder estar con el Señor. Mejor aprendamos más a perdonar las ofensas porque queremos y anhelamos estar un día con nuestro Señor. Por eso, digámosle a Dios, Dios ayúdanos a ser más como tú. Gracias. Gracias.